Peores maneras en que la gente ha perdido la vida Parte 13 Judith Permar, una mujer de 56 años que aparentaba tener una vida muy lujosa Pero la realidad era bastante distinta Un día la mujer fue a robar ropa que la gente donaba para las personas más necesitadas En un movimiento que hizo, tiró la escalera que estaba utilizando Y su brazo quedó atascado Se quedó allí colgada más de 6 horas a temperaturas bajo cero hasta que la encontró la policía Pero cuando llegaron era demasiado tarde La mujer había perdido la vida por culpa de una hipotermia William Brown, de 24 años Le compró un cigarrillo electrónico y fue la peor decisión que tomó en su vida Mientras lo estaba probando por primera vez, la batería del aparato le explotó en la cara La metralla penetró en una arteria importante de su cuello, cortando la sangre del cerebro El joven consiguió pedir ayuda y lo llevaron al hospital Pero lamentablemente perdió la vida dos días después El joven consiguió pedir ayuda y lo llevaron a la cara de su cuello, cortando la sangre del cerebro